Doctor, en la entrevista anterior usted nos explicó perfectamente qué era el coronavirus o el COVID-19. Tengo una pregunta muy importante. Epidemiológicamente, ¿se ha comportado como se esperaba? Sí, mira, en sentido general, salvo pequeñas excepciones, se ha comportado como fue pronosticado y como fue vaticinado por parte de los expertos que tempranamente comenzaron a estudiar esta nueva epidemia. Como información general, explicarte que el genoma de este virus se obtuvo muy tempranamente en el curso de la epidemia, por lo tanto, permitió poder hacer todos estos vaticinios de cómo se iba a comportar en su avance hacia las distintas regiones del mundo. Como tú conoces, el epicentro de la infección que comienza en China, se trasladó posteriormente a Europa, fundamentalmente a Italia, pues en este momento sigue teniendo su accionar en Italia, pero ya nosotros acá en Estados Unidos estamos teniendo un incremento lo suficientemente alto de casos como para ir previendo de que en un momento determinado este epicentro pudiera trasladarse hacia nosotros. De manera que sí, en sentido general, todo lo que se ha vaticinado, pues se ha ido dando puntualmente. En BMG Medical Centers tomó acción desde el primer momento. Una pregunta esencial, ¿está funcionando la telemedicina? Está funcionando y está funcionando muy bien, mucho mejor que incluso lo que pensábamos, con muchas sorpresas. En inicio se comenzó una primera fase que estábamos activamente, proactivamente, llamando a nuestros pacientes, haciendo las consultas a través de la telemedicina, explicándole las medidas que deberíamos tomar en una situación como esta, dándole soluciones a algunos problemas médicos que ellos estaban presentando. Y ya en la fase en que nos encontramos en este momento, prácticamente no tenemos que llamar a nuestros pacientes. Ya ellos están llamando a nuestros centros, ya se les está atendiendo las 24 horas del día todas sus inquietudes y estamos desarrollando por esta vía una serie de estrategias, de programas, que no solo están encaminados a la solución de los problemas médicos que ellos estén presentando, o no solo están encaminadas a la educación proactiva que estamos haciendo para evitar la propagación de la epidemia, sino también estamos trabajando en función de la salud mental de nuestros pacientes, mediante la cual nuestros pacientes, sus familiares, de los cuales también estamos muy preocupados, pueden llamar a esta línea de asistencia. Nuestro equipo de salud mental lo va a atender puntualmente, vamos a buscar soluciones para los problemas que ellos planteen y seguiremos trabajando en función de ir mejorando este acápite, que sabemos que es un tema altamente preocupante para nuestra población. Muchísimas gracias, doctor, por darnos esta explicación tan importante acerca del coronavirus. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros.